¡Hola clase! Si queréis ver cómo hemos llegado hasta este resultado quedaros hasta el final del vídeo. Antes de nada lo que yo recomiendo es que tengáis una imagen del mismo tamaño de la que vamos a dibujar porque estamos haciendo un ejercicio muy básico de cómo medir distancias, de cómo trasladarlas. Todos estos palitos van a servirnos para que nosotros tengamos claro el concepto de que esos palos pueden moverse y nuestras líneas también se pueden mover, no van a ser definitivas cuando las vayamos poniendo. Entonces esa línea maestra por ejemplo que para mí es fundamental sería ese eje de simetría buscando esas relaciones entre comisura de los labios y esa mitad existente entre ojo y ojo y esa intersección va a ser nuestra línea maestra. Muy atentos con este concepto que es realmente importante y valioso. Es completamente útil esa línea maestra, se llama así porque es el eje de simetría, el pilar central de esa composición que estamos haciendo y luego las otras van a intentar, que solamente nos quedan siete, acotar esa cabeza, no sin antes poner esa intersección entre los ojos ¿vale? Esta otra sería fundamental. Esta manera de plantearse un retrato que nos dice cuántas partes tenemos de la boca a la barbilla, de esa nariz, boca a barbilla, a esa nariz, a esa frente con el nacimiento del pelo que estaría por aquí. Ya tendríamos dos de esas líneas, vamos a poner esta por ejemplo que cogería toda esta inclinación, cuando la simplificamos en línea nos damos cuenta como cierra hacia abajo pendiente hacia la derecha y por ejemplo, bueno, pues bien podríamos acotar todo lo que es el ancho de la cabeza, por simplificar un poco, ya solamente nos quedan cuatro que podemos poner en ese cuello, teniendo en cuenta que estamos captando ese movimiento. Y aquí por ejemplo, bueno, sería un derroche de líneas, pero por ejemplo podríamos trabajar con esa manera de simplificar. Me ha sobrado una, pues la podemos poner aquí, por ejemplo, para hacer esa caja, ese encaje que nos hace comprender que esas líneas que luego vamos a poner aquí son pocas, porque solamente van a ser ocho, y vamos a ver cómo esas líneas nos sirven como pilares para acotar esa relación del ancho por el alto ¿vale? ¿Veis ese eje de simetría que si lo continuamos nos da una línea la más importante e interesante? Vemos como una mitad claramente es más pequeña, esa mitad izquierda, que esa mitad derecha, y que ese eje de simetría, ¿vale? Como tiene girada, aunque nos mire a nosotros, pero tiene girada ligeramente la cabeza hacia la izquierda, pues se crean distancias más pequeñas a la izquierda y distancias más grandes a la derecha. Todo eso, tenemos que imaginarnos que solamente tenemos esas líneas, ¿bien? Y que no tenemos tanta información, porque hemos simplificado. Y ese concepto es fundamental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya tengo esto, lo borro... Lo dejo como base y vuelvo a plantearme lo que es el encaje sobre esta base. Gracias. 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 Ya tenemos resuelto todo ese encaje con esa línea en la cual hemos planteado esa primera proporción, la cual gracias a la línea maestra que podemos considerar como esta línea, como este eje que pasa entre los ojos y la comisura de los labios, hemos podido trasladar todas estas distancias, hacerlas lo más correctas posible mediante ese método de ir trasladándolas poco a poco de lo general a lo particular. Y ahora sí, vamos a empezar con esa primera fase de sombras, la cual va a ir en la dirección de reservar esos claros, es tal vez uno de los puntos más difíciles, reservar sería no tocar, y ir metiendo progresivamente esos tonos intermedios, y posteriormente, cuando ya estemos seguros de esas pequeñas imperfecciones que se van a corregir en esa fase, meteremos las sombras más fuertes. Entonces, vamos a comenzar reservando esos claros y metiendo esas medias tintas. Vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Todas esas luces con ayuda de la goma y esos oscuros más intensos con ayuda del lápiz que van a ir justo en la parte donde recibe menos luz y va dando esas sensaciones volumétricas. Y con la ayuda del pincel hemos estado viendo cómo conseguir algunos efectos pictóricos como son los que encontramos en el último autorretrato que se hizo Goya. Espero que hayáis disfrutado de la clase y nos vemos en el próximo vídeo.